La mañana con 35 minutos... Lazo también se enlaza los martes con varias emisoras y asegura que sólo el emprendimiento promovido desde su plataforma política le permitirá a la gente flotar en medio de la crisis. Porque el mejor programa social es un trabajo. Con un trabajo una madre puede cuidar la salud de los hijos, un padre puede cuidar la educación de los hijos, no necesitan del gobierno. Pero todo emprendimiento demanda la apertura de líneas de crédito. Para ello el líder de la lista 21 cree tener la solución. Vamos a promover el ingreso al Ecuador de bancos internacionales. Necesitamos más bancas. ¿Para qué? Para generar más competencia. Admite que las políticas aplicadas en la salud pública son destacables, pero piensa que no se han cumplido los parámetros internacionales. Zona franca de salud implica que las nuevas inversiones locales internacionales no van a pagar impuestos de por vida. A cambio de aquello nos deberán de dar al gobierno un 20% de su capacidad instalada para la atención gratuita, especialmente a los beneficiarios del bono de desarrollo humano. Y en el plano político, pese a la infructuosa consulta popular promovida por Creo sobre la reelección indefinida incluida en las enmiendas aprobadas el 3 de diciembre. Si ellos quieren el cambio, tenemos que dar marcha atrás a ese proceso ilegítimo aprobado por una asamblea nacional que le dio las espaldas al pueblo ecuatoriano. Informó Jorge Escobar.